En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Pon el dinero entre sus senos, toma vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa, y se desviste muy silenciosa. Los lunes, que no trabaja Francisca, con una canastita, con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos, les dicen que los besos, los borriones y las flores. Los lunes tienen más perfume. Los lunes, la, 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 la. En una habitación del fondo de la casa, pasan los hombres, pasan los hombres, nadie le ofrece algún trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella. Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Música Los lunes tienen más perfumes. Música Música